Ay, mi peor disfraz, el que tengo puesto. La verdad no me he disfrazado cuando... ¿Nunca en tu vida? No, no recuerdo. Ah, sí, de leopardo, pero cuando niño. Hace ya 25 años, más o menos. Mi mejor disfraz, que el que de Blancanieves. ¿Dónde dejaste a los enanitos? En el bosque, trabajando. ¿Por prosperidad social? Sí, señor, por preferencia social. Infraestructura especialmente. De payaso. ¿Y el mejor? El que tengo puesto. Nunca me disfraz. Mi mejor disfraz de... una de esas, muerto mexicano, como Calavera, Catrino, eso. Y el peor, no sé, no recuerdo. ¿Cuál ha sido tu mejor y tu peor disfraz? Siempre son pésimos, siempre. Nunca me disfrazó de nada, chévere. Mejor de Batman y el peor del Chapolin. Tengo como 7 años y me disfrazé de Batman y el peor, no sé. Mi peor disfraz, uno de payaso, cuando era pequeño. Y el mejor, hace como unos 4 años, me pinté la cara de guasón. Ah, sí, de payaso. ¿Sí? Y peor. El peor disfraz, no sé, no lo recuerdo. Y el mejor de vaquero, de niño, que le ponían a uno. Pienso yo que como de gitana, ¿sí? Y el peor disfraz, como de la chilindrina.